Ni en sueños te veo, ni en sueños te veo Ni en sueños te veo, ni en sueños te veo Yo tenía un amigo, se llamaba Ramón Fue a la iglesia conmigo y un día se convirtió Fue a la iglesia conmigo y un día se convirtió Cuando vino la prueba, el hombre se apartó Cuando vino la prueba, mi hermano, el hombre corrió Y Calvetti le dijo, ¿qué te pasó? Y Calvetti le dijo, ni en sueños te veo yo Ni en sueños te veo, ni en sueños te veo Ni en sueños te veo, ni en sueños te veo Ni en sueños te veo, ni en sueños te veo Ni en sueños te veo, ni en sueños te veo Un día estaba paseando y el gator lo encontró Él le dio mil excusas y el pastor no le creyó Él le dio mil excusas y Calvetti no le creyó Lo invitó pa'l domingo, de ayuno y oración Lo invitó pa'l domingo, de ayuno y oración El domingo pasó y Ramón nunca llegó Y el domingo pasó y Ramón se quedó en la casa Tal vez en el mall, lavando el carro o viendo televisión Deja la guachafita y recibe ¿De quién? El disco Hermano, no te enojes conmigo como dice Gille Sonríe, que Cristo te ama Oye, y el pastor Calvetti siempre hace su llamada Pero Ramón no aparece Ni a las 5 de la mañana, ni en los 4 de los domingos Y Calvetti le dice Mi negro, no te veo Ni ayunando, ni orando Ni leyendo la palabra Ni en los conciertos, ni en las campañas Ni vigilando Mi hermano, oremos por Ramón Para que se levante Lleno de la unción Oye hermano, ¿sabe quién llegó? Llegó Ramón Lleno de la unción de Cristo Y ahora sí se le acabó la guachafita al diablo Y ahora sí se le acabó la guachafita al diablo